Bien, pues después de cuatro horas de viaje al fin estamos aquí, ya hemos llegado a Mykonos, a una de las islas más atractivas a nivel turístico. Vamos a pasar el día aquí, vamos a ver diferentes cosas, vamos a estar en el casco antiguo, el puerto viejo, vamos a ver los molinos también y visitaremos la pequeña Venecia, que se le llama aquí, que es un lugar donde tomarnos cosas, donde pasamos un rato bastante agradable disfrutando de las buenas vistas que tenemos. ¡Vame! 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 ¡Vame!